Programas sociales del gobierno federal no han sido utilizados de forma facciosa, asegura ante diputados el titular de Sede Sol, Luis Enrique Miranda, admite ser operador político del presidente Enrique Peña Nieto y dice no creer que eso sea malo. Investiga PGR a 250 funcionarios vinculados con exgobernadores de Sonora, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz. Tribunal colegiado da entrada al recurso de revisión promovido por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán sobre su extradición a Estados Unidos. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigen a la Cámara de Diputados coadyuvar para esclarecer los hechos, aseguran solamente querer la verdad, no dinero. Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos de Centroamérica llega a la Ciudad de México. El programa de actividades incluye un encuentro con senadores, la visita a un reclusorio y la presentación del documental a mí no me va a pasar. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!